Hola amigos, bienvenidos una vez más a Didimus Collection. Hoy tenemos la revisión de la figura de Ayoros de Sagitario de la línea Mid-Cloud X de Bandai. Ayoros de Sagitario fue la sexta figura en salir bajo esta línea que inició en mayo del 2011 con la figura de Saga de Géminis. Y bueno, ahora vamos a mostrar lo que es el diseño de la caja. Por la parte de enfrente tenemos el logotipo de Bandai, Tamashination, la línea Mid-Cloud X y el sello de la Toy Animation. Y lo que es una imagen del personaje de Ayoros. En una de las laterales tenemos una fotografía de Ayoros con su arco y flecha. Y en esta otra tenemos lo que es el modo objeto. Todas estas figuras bajo esta línea incluyen una base para montar la armadura en modo objeto. Y de este lado, que es ya la parte de atrás de la caja, tenemos algunas fotografías de los accesorios con los que cuenta esta figura. Aquí vemos los diferentes tipos de rostro, el modo objeto. Si ven, aquí no es Ayoros, aquí es Sella de Sagitario. Esta figura trae un rostro extra, que es, pues bueno, es el rostro de Sella. Así que ahora vamos a proceder a mostrarles lo que es el interior de la caja. Pero antes, vean esto. Se recuerdan en la serie, todos los caballeros cuando no traían la armadura puesta, la cargaban aquí en estas cajitas que se llamaban Pandora Box. Eran como unas mochilas de... Bueno, en este caso de oro. Entonces, todas estas figuras bajo este formato, lo que son los 12 caballeros dorados, cuentan con este diseño de caja. Y bien, ahora vamos a pasar a mostrar lo que es el contenido de la caja y los blisters. Y bien amigos, esta figura de Ayoros de Sagitario cuenta con 3 blisters diferentes y un instructivo para armar la figura y el modo objeto. Así que vamos a proceder a mostrar qué es lo que tiene cada blister. Y bien, ya tenemos aquí el contenido del primer blister. Contiene a la figura de Ayoros de Sagitario. Y gran parte de la armadura. De hecho, solo voy a mencionar las partes que son de plástico, porque todo lo demás es metal. Las partes plásticas son esas partes que cubren los hombros. Las espinilleras. Estas pequeñas piezas que van en los codos. Estas partes de aquí que son como unas tobilleras. Y por último, los cubrepuños. Ahora pasamos al segundo blister. Y bien amigos, aquí en el segundo blister tenemos el resto de la armadura, que es el faldón. Es de metal. La tiara, esta parte es de plástico. El pectoral, igual todo es de metal. El abdomen, que es de plástico. Y toda la base para montar el objeto. Junto con el arco y flecha, que toda esta parte de aquí es de puro plástico. Y ahora pasamos al tercer blister. Y bien amigos, este último blister contiene los tres rostros intercambiables con los que cuenta esta figura. Bueno, cuatro con el que trae puesto. Como lo comentaba al inicio del video, contiene este rostro que es para Seiya. Recordemos que en la serie Seiya también usa la armadura de Sagitario. Tenemos las alas que son de plástico. La capa. Y los diferentes cambios de manos que trae. Y bien amigos, eso sería todo por el contenido de los blisters. Ahora vamos a proceder a armar el objeto, que para mí es el mejor objeto de entre los 12 caballeros dorados. Así que lo vamos a armar en cámara súper rápida para que ustedes lo vean. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, ya hemos terminado de montar el objeto de Sagitario. Y vean nada más que chulada de figura. Para mí, como ya lo había comentado en el video, es la mejor armadura de entre las 12 doradas. Y bueno, no digo más, los dejo para que disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos, esto fue el modo objeto. Así que ahora vamos a meter cámara súper rápida para armar a la figura de Lloros de Sagitario. Y ya tenemos aquí armada nuestra figura de Lloros de Sagitario. Y vean nada más que belleza de figura. Y como yo siempre digo, las palabras sobran, la figura habla por sí sola. Así que los dejamos con poses súper épicas para que la disfruten. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado tanto como nosotros. ¡Gracias! 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 Y bien, antes de irnos los vamos a dejar con la colección de nuestro amigo Eddie. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, ahora sí es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Comenten, suscríbanse, que les pareció esta figura. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!